Melissa Yumisaka se metió con Rommel Rap por conseguir fama. ¿Quieres rezar conmigo? ¿Pasa eso? ¿Y qué quieres? Rommel, contigo de aquí nunca más. No me gusta ser hipócrita. Hagamos un chipeo, molestémonos por redes. Yo dije, no, es que yo ya pagué mal con John Valverde, porque con John Valverde está haciendo un chipeo. Mi novia tiene que adaptarse también a una persona como yo. Y sean bienvenidos a Entre Tragos. Oigan, el día de hoy les traigo uno de los invitados que a ustedes les encanta, porque como a ustedes les encanta la polémica, el chisme, ella ha sido una de las invitadas que hemos tenido más polémicas, podemos decir, en varias ocasiones que la hemos tenido por acá. Por favor, producción, un fuerte aplauso para Melissa Yumisaka. Hola, sí, gracias por la invitación, Marilete. Después de tantas... De tantas cosas que ha pasado en tu vida. Vengo, después de años, ¿no? Sí, sí. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Unos... Un año y medio, más o menos. Un año y medio, dos años por ahí a decir. Recargada de bastantes anécdotas, bastantes historias. Bastantes chismes. Bastantes chismes que contarnos por ahí. Se hablaba de Melissa, por ahí hablaban varios... Así veo que me mencionan a full. Dije, hoy tengo que aclarar ciertas cosas. Qué chévere. Melissa, te vemos ahora en una nueva faceta de tu vida. Está por ahí ya con novio. La vemos como que enseriada por ahí. Quizás sea usted la próxima en casarse, ¿será? Será. No, todavía no. Es unos añitos más. Todavía no. Todavía no. Melissa, cuéntame un poquito. ¿Cómo están tus proyectos ahora mismo? ¿Cómo están? Estoy muy bien para que... He avanzado bastante. No sé si hayas visto tú. Sí, sí. Que me has hecho en la última entrevista. He avanzado. Voy muy bien. Estoy cumpliendo mis sueños. Eso es lo que me está haciendo muy feliz. También me motivaron mis padres. Entonces agradecida también con la gente el apoyo. Y feliz. Como tú ves, estoy ahí en varios canales de televisión que me están llamando. Estoy ahorita en unos proyectos también de casting. Estoy viendo ahí que sí trabajo en un canal. Vea nomás. Estoy viendo. Ando en casting. Le vimos por el DEPAR. También. Le vimos también. ¿Por qué está ahora por la ciudad de Quito? ¿Tiene algo que nos puede contar? ¿Alguna prensa? Sí. Ahorita estoy por aquí porque me invitaron para Ecuavisa. Está un proyecto sobre intercolegial. Viva la paz. Creo que es un casting entre escuelas. Ok, ok, ok. Buscando talentos musicales, ¿no? Soy madrina, sería. Entonces ando en eso. Mañana tengo la grabación con ellos, con Ecuavisa. Y el sábado tengo un casting también con Ecuavisa. En Guayaquil, pero. Entonces ando en eso. Ando ahí. Gracias a Dios me está yendo muy bien. Estoy muy feliz por eso. Vea nomás. ¿Será que tuvo que desechar lo malo para que le vaya bien a Melisa? Y ahí yo no sé ya. ¡Qué retumbe la polémica! Díganme ustedes. Mi querida Melisa. ¿Cómo va su tema, el Poli Poli? ¿Cómo le fue a ese tema que lo sacó? ¿Ya va por un año ya? No. ¿Qué año? ¿Reciéncito? Recién lo saqué en diciembre. Diciembre, ok. Tengo recién creo que tres meses, cuatro meses por ahí. Sí, al millón llega en YouTube. Casi falta poquito para llegar al millón. No es un tema. No quiero ser cantante porque la gente dice, ya sale ser cantante. No, no. Yo lo hice por molestar. Joder. Yo no me considero cantante. Mis planes no están ser cantante. Así que no. Quizás vaya más adelante a tener otro tema musical. Pero es como que por molestar. Seguir molestando, ¿no? El ritmo también está un poquito bueno. Entonces, bien. ¿Para qué? No he hecho publicidad al video. Solo creo que cuando lo saqué, veo que a la gente le agradece. Grado. Porque ya llega al millón también. Y me gusta eso. Me gusta eso. Vemos a los compañeros policías también por ahí haciendo el ticto de ellos. Soy tu polipón. Sí, eso sí. ¿Para qué? Veo que ya he llegado también a visas de personas de la institución de la policía. Veo que son fans. Me ven a un lado. Me dicen, hola, tú eres la chica del polipoli. La J1. Incluso a mi novia también le dicen, ay, él es el polipoli. ¿J1? ¿Qué significa J1? En sí, bueno, lo que no es que yo ceno. Bueno, o sea, lo que mi novio me sabe decir es como un mando alto. Ok. Digamos, el jefe. Ah, usted es la jefa de las jefas. Pero ese es en la institución. Ok. Digamos, el jefe de los policías, ¿no? Pero aquí en la casa es la mujer. Entonces, como que también le pegan a J1. Eso es lo que me explicó mi novio, ¿no? Ah, ok. O sea, cuando usted llega enojada a la casa, su novio le dice, tranquilo, mi J1. Exacto. Aquí se hace lo que usted dice. Ajá. Ah, vea nomás, oiga. Así me sale. O sea, que usted es la empoderada de esa relación. Usted es la que manda. No, no, los dos, los dos. Oiga, Melissa, la vemos renovada también. No solo en cuestión de videos, no solo en cuestión de, por ahí, nuevo contenido, sino también físicamente. Melissa, yo me saca hace poco, se sometió a una operación. ¿Cómo te está yendo? ¿Cómo te has sentido luego de eso? Quizás fue el globe up que tanto la gente por ahí menciona. Ah, sí. Me hice una lipotransferencia. Me saqué la grasa de mi abdomen, de mi espalda, de mis brazos. Entonces, me coloqué la grasa de mis nachas. Ok. ¿Por qué el doctor dijo que se puede hacer ese procedimiento? Yo no sabía, la verdad. Yo solo me iba a sacar la grasa, pero el doctor dijo, no, te hagamos eso. Bueno, yo estoy en contra de los implantes. La gente creo que piensa que me puse implantes. Ah, no te pusiste implantes. No, no, es la grasa. Se puede hacer ese procedimiento. Entiendo cierta ignorancia de las personas que no saben de ese procedimiento, porque yo también estuve así, no sabía. Yo pensaba que la gente que andaba así, como que en algonas, era por implantes, pero no. Hay también un procedimiento que es la grasa, tu misma grasa, tenerte en las nalgas. Y eso me hice, no es implante, así que relájense. Y también la buena mano también puede ser, ¿no? Porque una mala mano te acaba. Ah, bueno, así dicen, la verdad. La buena mano te amolda. Así dicen, no sé, ya eso dicen. Quizás le tienen bien amoldadita a Melissa Yomisaka por ahí. Me cuidan mucho con amor, eso es lo importante. Eso es lo importante. No me hacen sufrir. Será. Ah, ok, más adelante vamos a estar hablando de más cositas aquí en Entre Tragos. ¿Por qué es lo que les gusta a ustedes? Ustedes vienen por el chisme. Oigan, esto es Entre Tragos. Recuerden suscribirse a este canal, comentar aquí abajo a qué otro invitado quieren que tengamos por aquí. Tenemos el honor de tener hoy a Melissa Yomisaka en nuestro segmento de Entre Tragos. Vamos al siguiente segmento. Ok, y de vuelta en Entre Tragos. Oiga, mi querida Melissa, este segmento es para nosotros calentar un poquito porque tenemos varias, varias polémicas, vamos a llamarle, como ustedes quieran llamarles, ¿ya? En este segmento vamos a darle varias preguntitas, usted tiene que respondernos las seis preguntitas, ¿ya? Si no nos responde las seis preguntas, tiene que cumplir un reto al final de terminar este podcast, ¿ok? Este segmento llega gracias a nuestros panitas del Pre Politécnica. Recuerda que ser búho es ser diferente. Inscríbete ya para ingresar a la universidad con los mejores, el mejor preuniversitario del país. Ok, vamos con la primera preguntita, mi querida Melissa Yomisaka. Oiga, ¿qué tenera usted para las clases? ¿Cómo era usted en el colegio? Para las clases, ¿no? Yo sí era un, como a mí me decían terremoto, porque yo sí era media, o sea, más o menos, más o menos, no soy tan inteligente, tan aplicada, no he sido tan así, nueve, diez las notas, no, no han sido. Ok. ¿Para qué? Vamos con la primera pregunta, mi querida Melissa, y es, ¿cuáles son los cinco tipos de sabores primarios? ¿Sabores? Ajá. Ya, y si ya me, no sé, no sé, está difícil, está difícil, nada, no me aconocé. Ok, vamos con la siguiente pregunta, la primera no contestó, vamos con la siguiente que dice, ¿cómo se denomina el resultado de la multiplicación? ¿Cómo se denomina la multiplicación? ¿La X? ¿Qué? Vamos con la siguiente pregunta, dos, dos no respondió, vamos con la tercera, y dice, ¿en qué año llegó Cristóbal Colón a América? Chuta, el año todavía, ni idea, oye, yo para eso de los años sí soy bien mala. Ok, la siguiente pregunta es, ¿en qué lugar del cuerpo se produce la insulina? Por favor, alguien que me ayude de ciencia. No, ni idea, la verdad. La última pregunta es, ¿qué rama de la biología estudia los animales? ¿La biología en los animales? Sociología, ¿no? Incorrecto. Ok, Melisa Yumisaka tiene que... Ya me estaba acá ayudando, trae así, soy mal hasta para copiar. Melisa tiene que cumplirnos un reto, al final de este video le vamos a decir cuál es el reto que tiene que cumplir. Vamos al siguiente, esto es para calentar, estamos calentando, estamos ya listos para varias preguntitas calientes que tenemos para Melisa Yumisaka. Ok, esto es Entre Tragos, vamos al siguiente segmento. Y estamos de vuelta en Entre Tragos con un segmento más, mi querida Melisa, tenemos otro segmento. ¿Ha jugado usted coger, cazar y matar? Sí. ¿Sí? Ok, yo le voy a decir tres personajes y usted me dice, coger, cazar y matar. Ok, vamos con el primero y dice, Kike Jav, John Valverde y el Poli Poli. Ajá, a ver, con el Poli Poli me caso, obviamente. Ok. Al Kike... ¿Qué era? A ver, coger, cazar y matar. Al Kike coger y lo mata al John. Ok, ¿por qué le mata al John? Porque, porque Kike es mi crush. Ok. Y el Poli Poli es mi novio, entonces me he ido a calle. ¿Y el John, el John Valverde nunca fue su crush? No, él siempre fue un amigo, nada más. Oiga, en TikTok se habla mucho de un, de un beso, un pico que se dio usted con John Valverde hace muchísimo tiempo. Sí, hubo un, un, ¿cómo se puede decir? Un reto que pasó en esa época cuando hacíamos contenido los dos. Entonces, por eso era Pro Day, no, nada. ¿Nunca hubo ese como chipeo así, ya vacilemos un rato por redes, nada? O sea, chipeo sí, porque consideramos que, ay, pegamos los dos, a la gente le gusta, tus seguidores, mis seguidores, les encanta que estemos juntos. Porque a la final, yo era referente de la mujer indígena, en esa época yo era la única que hacía, ¿no? O sea, en sentido de mi cultura. Ok. En Chimborazo, porque obviamente ya existía Nancy, Tami, que es Otavalo y de Saraguro. Yo fui la primera en mi cultura, que ya estaban estas las redes. De ahí fue, yo también estaba en su cultura indígena de Cotopaxi, ¿no? Entonces, los dos como que pegamos y ahí fue que empezó el chipeo, pero no, nada. ¿Cómo hubiese sido la relación de John Valverde y Melissa Yomisaka? Bueno, comenten aquí abajo cómo les hubiese parecido esa relación. Vamos con el siguiente y dice Jonathan Estrada, el Cham y DBM. A ver, Jonathan y el Cham. El Cham lo mataría. Ok. Me casaría con Jonathan, porque yo considero que es una persona muy madura, se lo ve muy maduro. Y guapo también. Y guapo, sí, está bien. Y el, ¿cómo es? ¿Diego? Diego Villacís. Diego Villacís, me lo cojo. Ok. El siguiente es Elvia Maggi, Adri Jacome y Jessly Saigua. Con Jessly, a ver, con Jessly, ¿qué sería? Me, con Jessly, me caso. Ok. Me caso, me cojo a Elvia. Ok. Y mato a Adri. Ok, 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 muy buena respuesta. Siguiente y son Rommel Rapp, El Guambra y Brian Sebastián. A ver, ahí sí está difícil. Yeah, le puso difícil. Brian, El Guambra. Yo no lo hubiese pensado dos veces en su puesto y hubiese dicho, lo mato al Rommel. Lo uso. Los tres, lo mato. Ninguno como que para casarse, porque no los veo como que seriecito. Ok. Quizás al Brian puede ser que me caso. ¿Que me lo case? Me caso, digo. Me caso, porque así se lo veo como que serio. Se lo veo, o sea, se salva, ¿no? Me cojo a El Guambra y lo mato al Rommel. Ok. ¿Lo mataría usted con venganza, sí? No, ahorita no, nada, nada. Suave nomás. Con amor. Ok, ok. El siguiente es Mónico 86, La Fraternidad y El Peje Lagarto. A ver, al Peje me caso. Ok. Que es mi amigo. Ok. ¿Desde hace qué tiempo El Peje Lagarto es amigo? Ya a tiempo. Ya dos años, creo. Ok. Tengo amistad con él. Me caso con El Peje, me cojo al Freje, iba a decir, a La Fraternidad y mato al Mónico. ¿Por qué a Mónico? Porque por las últimas, o sea, diferencias que hemos tenido. Tranquilo. Ok. Ok, ok. Muchas indiferencias con Mónico que vamos a estar hablando más adelante. ¿Me gustó? ¿Me gustó ese segmento? Estamos entrando ya en calor. Por ahí varios muertos dentro de este segmento. Me gusta, me gusta cómo está fluyendo. Oiga, ahora sí, a lo que usted vino. A lo que todos querían y se estaban preguntando y me decían, porfa, no le puedes, no puedes dejar de preguntarle esto. Tienes que preguntarle esto. Uy. Cambiada también. Nos dijo hace un momento que se está sintiendo muy bien, que las cosas le están saliendo bien, canales de televisión, que ya están llamando a Melissa Yumisaka. Eso es buenísimo para lo que usted hace ahora mismo en redes sociales. Mi querida Melissa, tenemos varias preguntitas que nos gustaría que nos vaya respondiendo así rapidísimo. Ya. ¿Alguna vez te ha gustado la pareja de un amigo o amiga? No. ¿No? ¿Nunca? O sea, decir como que una opinión, ah, que está simpático, sí, pero como que tener algo así después de esa persona, de estar con el amigo, no. No. Ok. Yo no, yo no soy de esas chicas. No eres cruceta. No soy cruceta. Ok. ¿Te han cruceteado alguna vez? Me han cruceteado. O sea, que yo tengo a mi novio y se han crucetado. Ajá. Por ejemplo, que tú estés con... Hagamos un ejemplo, que tú estuviste con Romel y se metieron con él. Pero personas desconocidas. ¿Desconocidas? Sí. Ajá. Gente que, ah, oh, le he visto a Lejola, sí. Ok. Pero no amigos. Ok. No te digas, no. Dice, ¿alguna vez te has enamorado de quién no deberías o no debiste? Yo creo que todos nos hemos enamorado de la persona incorrecta y yo creo que sí. ¿Sí? Ajá. Ok. ¿Alguna vez has mentido al decir te quiero? No, a mí los te quiero, a mí me nace. Yo digo, y yo soy de las personas que soy súper fría. No es que me gusta decirte palabras, yo con acciones demuestro, entonces... En la relación que tienes ahora, ¿quién fue el primero que dijo te amo? El poli-poli. Ja, ja, mi novio, mi novio. Ok. Él es más demostrativo, yo casi no. Ok. Oye, y no se le ve, oiga, se le ve serio, así como que no le va a decir, oiga, te amo, Melissa. Vamos con la siguiente pregunta y dice... ¿Alguna vez has mentido... A ver, ¿alguna vez te has enamorado de algún mejor amigo? No. ¿Te ha gustado, quizás? No, no, mejores amigos son mejores... Es que no, no, en mi vida he tenido solo uno, pero siempre he sido de mi amiga, mi amigo, pero me han escuchado que siempre los mejores amigos están siendo novios. Sí, 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 sí. Así dicen, no sé, la verdad. Entonces, no, no he tenido mejores amigos. Ok. ¿Alguna vez has hecho tonterías por amor? Yo creo que sí, todos hemos hecho tonterías. Es ridículo. ¿Qué es la tontería o el ridículo más grande que has hecho por amor? La tontería es que he hecho mucho, sí he hecho. Creo que he decidido regalarle un regalo de 150 dólares. ¿Ya? Y me haya puesto los cachos. ¡Ja, ja, ja, ja! No estamos... Gastar, gastar, invertir. O sea, en alguien que sabías que no es una persona seria. Ok. Ok, invirtió y no... No, no llegó a nada. Nada, ajá. Ok, vamos con la siguiente y dice... ¿Serías capaz de perdonar una infidelidad si supieras que esa persona te ama de verdad? O sea, uno nunca ama, porque yo digo, si uno no está enamorado, no tiene por qué ser infiel, no. Ok. Entonces, no, no perdonaría. ¿Una infidelidad no le perdonarías? No, no, no. ¿Segurísima? No creo. No, no creo. ¿No has perdonado ninguna infidelidad? Sí he perdonado con mi ex, pero actualmente ya creo que ya tantas experiencias que he tenido de amorosa es como que ya te hace más centrada y ya te preocupas por ti, ya no por esa persona. Ok. Entonces, yo, por ejemplo, ahorita con mi relación, yo le he dicho a él, tenemos un año y cuatro meses de novios, yo le he dicho a él, si tú me eres infiel, conmigo chao. Ok. O sea, es porque creo que ya he aprendido, ya he madurado de tantas experiencias que he tenido, entonces como que ya no te va a afectar tanto como antes, quizás. Ok. ¿Serías capaz de irte a vivir a otro país ahora mismo por amor? Por amor, por otro país. Puede ser. ¿Sí? Sí. O sea, como que dejar todo y decir me voy porque estoy... No, pues yo me llevo a las redes y todo. Ah, ok. Sí, es una ventaja. Dice por acá. ¿Te gustaría llegar a ser famosa? Famosa, me gustaría, sí. Mi sueño es eso. ¿Por qué? Porque yo ahora estoy a poco de terminar una carrera de comunicación social y obviamente va como que sería vinculado también a las redes, ¿no? Entonces, sí, me gustaría mucho ser presentadora, comunicadora de todo en radio, animadora, protocolo, todo eso. Entonces, creo que también va basado bastante a la carrera. Entonces, quiero eso. Me gusta mucho la actuación también. Ok. ¿Te gustaría escribir un libro sobre tu vida? También. Quería hacer una película de mi vida porque sí. Obviamente, Melisa Yumisaka... Tiene una trama. Ajá. Melisa Yumisaka no ha sido fácil tampoco. Obviamente, como yo represento mucho a una cultura indígena, he tenido mucha... O sea, las personas indígenas son como que muy cerradas. Sí creo que te expliqué en el otro podcast que realicé contigo. Muy cerrada y fue muy difícil explorar, salir, ser liberada. Entonces, eso. Entonces, sí, no fue fácil de la noche a la mañana como que, ay, ya. De un día ya, pum, me hice conocer. No, todo fue un proceso, una escala. Invertí mi tiempo, invertí mi dinero. Me fui, me acuerdo, me fui que para yo participar en un, no sé, un video musical o en un skate, tuve que poner de mi dinero mi tiempo. Entonces, ahí. Y entonces, no fue fácil. Y la gente creo que piensa eso, ¿no? Que ya eres conocida de la nada. Entonces, creo que sí haría un libro de mi vida, una película también. Ok. Ok. Dice por acá. ¿Conoces algún secreto oculto de tu novio? No. No, no, nada. No le he preguntado su secreto. Segurísima, nada. Por ahí que tú sepas o te hayas enterado y dices, lo sé yo, pero él no sabe que yo lo sé. No. ¿No? No. ¿No? Yo se lo digo, le reclamo rápido, cuando algo metí. ¿Es usted celosa? Sí, o sea, lo normalita, lo normalita. No, es que de, 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 ay, no quiero, este. Oiga, aquí tras cámara hasta que se ríe, yo digo, si es celosísimo, entonces. Lo normal, lo normal. O sea, yo creo que si dan motivos es que te da, obviamente los celos, no la desconfianza. Pero no es que me ha dado motivos tan graves. Melissa, ¿serías capaz de perdonar la traición de un amigo o amiga? Traición, yo creo que depende del qué, del tipo de traición, ¿no? Ok. También, obviamente, no voy a perdonar que me estén hablando mal y vendiéndome a otras personas. Ahí ya no, pues. O sea, depende. Ok. ¿Crees que el tamaño importa? Ok. No importa. Una risa nerviosa. Mientras lo hagas bien. Ok. ¿Crees que tu novio te conoce de verdad? Sí. No, al 100%, pero yo creo que el 80%. Ok. Ajá. Hay un 20% que está por ahí guardado así. Todavía. Para ocasiones especiales. Sí, yo creo que ya se conoce cuando conviven juntos 24-7, yo con él no, entonces creo que todavía le falta. Así como yo a él tampoco le conozco el 20% quizás. Ok. ¿Crees que tu familia te conoce de verdad? Eh, sí. Ellos sí. Mi papá y mi mamá sí saben cómo soy. Ok. Una última pregunta y dice, ¿crees que el amor sin sexo es posible? Sí. ¿Sí? De ley, yo sí. ¿Por qué? Porque yo creo que no siempre en la vida, este, es. Ok. O sea, yo creo que más basa en la comunicación, la confianza, el hablar, el respeto, entonces yo baso más en eso. Ok. ¿Y en los momentos que puedas vivir con esa persona? Ajá. Disfrutar en ese momento. Ajá. Ajá. Lo sano. Ok. Qué lindo, qué lindo, qué lindo, cómo lo respondía el día de hoy Melissa Yumisaka, pero bueno, ahora sí ya, ahora sí, ahora sí, ahora sí, entrando ya en materia, esto es de Entre Tragos. ¿Cómo la está pasando, Melissa? ¿Está tranquila? Muy bien. Chévere. ¿Cómo que con gripe? Ok. Se me tapa, porque no quiere que hable. A los daños por Entre Tragos, pero ahora sí tenemos las preguntas que investigamos, investigó el equipo de Entre Tragos. Me encanta, a mí me encanta ese segmento. Vamos al siguiente segmento, que ahora sí viene lo bueno. Esto es de Entre Tragos, no olvides suscribirte, seguirnos en todas las redes sociales que van a estar apareciendo por aquí, y recuerda que podcast todos los domingos a las 8 de la noche. Esto es de Entre Tragos, vamos al siguiente segmento. Y de vuelta en Entre Tragos, mi querida Melissa, varios rumores, varias menciones en diferentes canales, como ustedes lo quieran denominar. ¿Qué pasó con Mónico, Melissa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, creo que hay una mala información. Antes de, ¿usted es del equipo de El Señor de los Helados y usted también quiso destruirlo? No, yo nunca estuve del equipo, o sea, ya ni trabajo con la marca de Bogati, porque ellas son, no, ya hace tiempo, desde que, ya pasó la polémica de Mónico, yo ya se me acabó el contrato y no he renovado, porque estoy en otros proyectos también. Entonces, no, soy del equipo de El Señor de los Helados, es mi amigo, sí, lo considero, he tenido como que una conversación. Ok. Porque estamos en otro proyecto, ¿no?, del lado justamente. Ok. Este, basando en lo que me dijiste, ¿qué pasó? Veo que hay una mala información, eh, o sea, todo inició en sí, en un podcast que yo también obviamente realizo, ¿no? Yo lo invité a Mónico, fue súper difícil también coordinar con él para hacer una entrevista. Ok. No fue al instante que él me dijo, sí, de una hagamos, fue como que un proceso para poder tenerlo, ¿no? Porque Mónico, yo lo admiro porque en su corto tiempo también como que él ha hecho su contenido, ha llegado a su público, sus seguidores, ¿no? Porque no es fácil tampoco. Ok. Lo admiro por eso, yo lo invité, todo bien. Este, antes de, a ver, ¿cómo fue? Antes de, creo que fue primero a Mónico que le hice la entrevista, después fue al Kike Hub. Ok. Entonces el Kike, de la nada, él mencionó al Mónico, yo nunca le pregunté, este, pueden ver en mis redes sociales, yo nunca pregunté, yo ni sabía el problema que hubo entre Kike y Mónico en ese momento, él dijo, habló, Mónico, habló mal de mí, no sé qué cosa, comenzó a decir en el podcast y me quedé en serio, ¿qué pasó? Y me dijo, sí, de un contrato que, que hubo, que a mí me llegó de parte del, del señor de los helados, que Bogati, me llegó diciendo que, que, este, el señor, este, el del señor de los helados, Bogati, le había mandado un audio a Kike. Ok. Un audio en donde Mónico había hablado mal de ciertas, ciertos influencers. Claro, ese Mónico fue relevante, ese audio fue, filtrado, filtrado y lo hicimos público acá en este canal. Ah, sí, 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 porque estaba en esta, entonces, obviamente en ese audio da mucho de qué hablar. Ok. O sea, literal, Mónico sí habló mal de ciertas personas, ciertos influencers, diciendo que estaba quemado. ¿Tienen las dos razones? Están quemados, que están quemados, que por qué, o sea, y ese audio le dijo a un otro influencer que recién está pegando. O sea, no es. ¿Tú sabes cuál era esa influencia? No puedo decir el nombre porque ahí sí ya. Ok. Pero fue, yo sí sé de quién, a quién fue que le, le mandó ese audio a Mónico, pero fue una influencia que recién está pegando ahora, porque en ese momento estaba iniciando. Entonces, él como que le aconsejó, no, no te juntes con esas personas porque están quemados, te quieren utilizar. Lo que estaba en el audio, ¿no? Ok. Que ya se filtró. Entonces, es verdad, o sea, mencionó a Kike, mencionó a otras personas, y entonces Kike también obviamente se va a sentir mal. Se va a sentir mal, ahí fue que me contó, entonces él dijo, mira, pasó un audio en donde Mónico habló mal de mí y ciertas personas más, entonces ahí fue. Ahí se creó esa polémica. Ahí se creó el show, yo ni sabía. ¿Se escribieron algo? ¿No hablaste con Mónico? ¿Nada? No, nada, o sea, de ahí, ahí empezó el como que el... O sea, ¿sientes tú que no tuviste culpa de nada? No, yo no, o sea, como tú, como tú me preguntas, tú vienes y me preguntas, Mónico, o sea, tú me preguntas, yo respondo porque, o sea, yo, si yo siento que no me pasó nada, no tengo por qué me he callado. Claro, puedes decir mil y un cosas. Aparte, esto de medios de comunicación a veces como que toca preguntar, ¿no? Obvio. Porque es una entrevista. Obvio, y es entretenimiento. Es entretenimiento, entonces no le doy tampoco el mal a que pregunten por cierta persona. O sea, es como que yo venga y tú me preguntas por Mónico y yo no me voy a decir, ay, que por tú, tú quieres provocar una pelea, que tú, ¿por qué lo mencionas? Es algo tuyo, algo del contenido. Entonces, creo que eso no entiende las personas que no saben de este medio del podcast y todo, de la entrevista. Entonces, y creo que Mónico tampoco sabe. Entonces, eso, eso es lo que está pasando. O sea, yo nunca fui tampoco que dije, ay, ¿qué piensas, hermano? ¿No te lo has topado luego de eso? No, lo tengo en el WhatsApp, veo sus historias, creo que él también ve, no sé si me tiene agregado. Porque si me tiene agregado, supone que sale de los estados, ¿no? Pero pasó, pasó eso en sí, de que hubo un malentendido. Yo nunca le he preguntado al Quique del Mónico. El Quique salió, habló de ese problema, yo ni sabía. Después se fue dando las cosas y él dijo que sí, que yo lo ando mencionando a ciertos influencers. Y no es así, sino que ellos mismos se encargan de hablar. Claro. Entonces, eso es lo que pasó en sí. Pero no, yo no, nada que ver. Mi querida Melissa Yubisaka, bueno, queda aclarado el tema de Mónico. Tenemos más preguntitas. Y tenemos otra pregunta que hacían mucho los seguidores. A ver. Nos preguntaban por ahí, el equipo de entretenidos también investigó. Y la pregunta es, ¿por qué dijiste que terminaste con el poli de broma? Y la gente dice que era verdad. ¿Por qué? No, todo fue contenido. Ok. Todo fue como que planeado. Nada fue como que real. O sea, es como que es que a la gente le gusta el entretenimiento. Le gusta el chisme. Veo que, ay, le pasó esto, le pasó esto. Le puso los cachos, que eso, que lo otro. Ok. Entonces, vi que pegó mucho. No te voy a mentir. Ese video casi llega al millón al que hice explicando y todo. Entonces, la gente sí como que dijo, ay, Meli, ¿por qué hiciste eso? Yo pensé que era verdad. Yo la estaba odiando incluso. Pero no, todo fue contenido. ¿Tú me entiendes? No. Todos son como que bromas también son. A veces, este, contenido. La gente me preguntaba y nos escribía y decían, hacían referencia mucho. Y esto es otra pregunta dentro de esta pregunta. Y es que había un video que vio Melisa Yumisaka en donde el poli estaba con un agente. Algo así. ¿Estaba en TikTok eso viral? Ah, sí. Ajá. Sí, es que todo fue como que una estrategia también. Como que, ajá, tienes que... ¿O será que Melisa lo está encubriendo al poli? No, yo no. Yo no soy cómplice de nada ya. Entonces, sí. Pasó todo, fue contenido y no, todo bien. ¿Para qué? Creo que no nos ha ido bien nada. Todo fue broma, nada más. Ok. Ok, ok. Como crean todo en las redes. Ok, vamos con la siguiente pregunta. Y dice, ¿cómo se llevó usted con Rommel? Ahora actualmente no me hablo con él. Yo respeto mucho. Trabajamos en la misma empresa. Pero no, no... Lo veo. Ah, buenas tardes, buenas noches y chao. Ok. Hasta ahí nada más. Tenemos una preguntita, pero antes de eso te voy a preguntar. ¿Volverías a grabar con Rommel? Sí, yo creo que sí, pero más adelante, ahorita estoy como que en un proceso de madurar, quizás poder trabajar, verlo de otro punto de vista ya como un compañero de trabajo. Ok. Aparte por mi novio, también por respeto, ¿no? Entonces, mi novio tiene que adaptarse también a una persona como yo que está en redes sociales. Aparte, mi ex también fue alguien de redes sociales. Entonces, quiero más que todo que mi novio se adapte. Entonces, por eso es que no voy de una como que a grabar con mi ex. Porque si va a ser un poquito complicado, pueden llegar rumores, entonces no quiero que perjudique los rumores. Pueden distorsionar varias cosas. Entonces, por eso es que todavía no, de lejitos nada más. Ok. Me la tacharon de malcriada. Que no saluda. Que a cualquier persona no se le niega el saludo. ¿Por qué Melissa Yumisaka no saluda a Elvia Maggi? ¿Ve? ¿Quién es Elvia Maggi? ¡Que retumbe la polémica! No, no. A ver, ¿qué pasó? Bueno, yo con Elvia, yo no tengo ningún problema. Nunca he hablado con ella como que más a no ser hola. Ok. Chao. Ella sabe muy bien. Bueno, yo no voy a mentir. Ya a mí siempre me ha gustado decir las cosas como son. Porque a mí no me gusta que me digan, ah, es mentirosa. Y estén chachareando por ahí. Ok. Ay, tuvo que decir esa mentira para quedar bien. Ya. De hecho, lo que Elvia dijo, lo dijo en nuestro podcast. Que tú no le saludabas. Algo así, bien, tico. Acá. Bueno, sí. Mira, yo voy a ser muy sincera. Yo, es verdad, lo que dijo Elvia, que yo no le saludé una vez. Es verdad, yo no le saludé. Pero hay un motivo por qué. Ok. ¿Nos va a decir cuál es el motivo? No, no. Sí, sí, sí. Sí, les voy a decir. Me gusta decir siempre con la verdad. Y yo sé que Elvia también sabe en su cabecita. Esa es la verdad lo que voy a decir. Porque, bueno, ¿qué pasó? Yo a Elvia, yo la conozco ya a tiempo. Antes de ella empezar en las redes. Ok. Yo ya la he visto porque ella está en el mismo ambiente que yo he estado. ¿En qué sentido? Yo fui imagen de ciertas cooperativas, de mi cultura. Por ahí me la he topado en ciertos lugares porque somos de la misma cultura. Vivimos en la misma ciudad, en la misma provincia. Entonces, yo ya la he visto. Hablan casi igualito. Nos vestimos igual. Entonces. Con razón ha cogido buen reemplazo el rómelo. No quería olvidarle. Entonces, yo ya la conocí antes de que ella empiece en redes sociales. Ok. Yo ya sabía de su existencia. Ok. Lo que no era mi amiga nunca porque nunca se daba la oportunidad. Ok. Entonces, yo como me la encontraba, yo a ella sí le saludaba. Le saludaba porque topábamos en cierto. Porque hemos sido un modelo de cierta cooperativa, cierta marca indígena. Yo la encontraba y le digo, hola, hola, chao. Nada más. Sí, normal. Con respeto, como ella dice. Le saludo, no se le niega nada. Ya, ¿qué pasó? Porque yo le empecé a negar el saludo. Porque yo estuve, bueno, vamos a proceder un poquito y no voy a decir que quiero. Porque obviamente todo tiene su explicación y yo quiero explicar qué pasó. Ok. Porque cuando yo estaba en tiempos de mi relación con Rommel en ese momento, yo terminé mi relación con Rommel, creo que en unos días y boom, me entero que ella está en la casa de Rommel. Entonces, este, yo había terminado con Rommel, Rommel a mí me negaba siempre a él. Ok. Y yo decía, no, es que ella es una amiga más. Una amiga más. Una amiga más. Mis panas, el JP lo llamó a ella para que venga. Yo ni sabía de su existencia. Así como que me negaba. Como yo recién había terminado, como que él, él sabe lo que hice en ese momento también, ¿no? Por eso es que él es el que me buscaba a mí. Me decía, no, no pienses más. Y decía, ah, estás con él. Y hasta dice, no, yo no, yo no le llamé. Así como que me la negaba. Ok. Y yo como que fría. Dije, bueno, ya, allá tú. Yo también como que yo le dije, allá tú, tú sabrás qué haces. Ya. Y ese transcurso que ella viajó la primera vez pasó algo. Y ella sabe muy bien qué pasó. No puedo decir qué pasó. Ok. Dígalo nomás. Le di un mensaje. ¿De él? En el... Un chat con él y Rommel. ¿Por qué? Porque justamente unos días que ellos grabaron, bueno, que grabaron. Ah, ah. Al siguiente, después de unos días él me dijo, ven. Yo fui a Ambato a grabar y él me dijo, vente a mi casa, vamos, vamos. Y dije, bueno, fui como ex. Vas, muchas. Como ex, fuimos. Y él me dijo, regresemos, regresemos, que discúlpame, voy a cambiar. Y yo regresé con él. Entonces, y yo tenía la mente de que con él ya nada, nada. ¿Pero qué viste en el chat? Voy, entra a clases, entra a la computadora y veo un chat que él puso el WhatsApp web en su computadora. Y se reflejó todo el chat. Y justamente me sale un chat con Elvia. Entonces, ahí vi una conversación de que si te tomaste la pastilla, que no sé qué cosa, no sé qué cosa. ¡Qué hijo, qué retúme la polémica! Entonces, yo me quedé con él. O sea, ¿habían tenido relaciones? ¿Era tu novio? Ay, no sé, yo no sé. ¿Era tu novio? ¿Era tu novio? Ahí sí, yo ya había regresado con él. O sea, pero antes de ver ese mensaje. No, ¿ya? Entonces, o sea, tuvimos como que un tiempo separado, pasó esa cosa, después regresamos. Pero yo no sabía que pasó eso. Ok, ok. Entonces, vi el mensaje y decía, ¿te tomaste las pastillas o algo así? No sé, la verdad que... Pero quizás le estaba doliendo la cabeza. Cinquita, ¿no? Bueno, ella sabe qué pastillas, yo también sé. Porque más abajito hay más chat, más conversaciones. Algo así. Quizás tuvieron algo caliente por ahí. Ay, no sé, yo no voy a decir. Cuéntelo, cuéntelo, cuéntelo. O sea, pasó cosas como que decía eso de la pastilla, que yo no quiero un magisita, magisita. Una magisita. Magisita, algo así le decía. O sea, ella trata de entender ya. Y más abajo había más conversaciones. Pero yo a eso sí ya no. Ya cada quien piensa en lo que sea. Pero pasó así. Él le había dicho una pastilla. Entonces yo me quedé como que, o sea... ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? O sea, me descuido una semana y ya. Y ya hay pastillas, ya hay magisitas. Entonces pasó eso. No te descuides una semana porque hay guagua. Guagua. Entonces, o sea, yo ese rato ya era la novia de él. Ya habíamos regresado. Pero yo no sabía. Melissa, ¿sientes que se metió en tu relación? La verdad. Ah, no sé, la verdad. Ahí sí no puedo opinar. Pero no, tú como mujer dices, sí se metió en mi relación. Porque ella sabía que tú estabas con Romel. Es que terminé. Ok. No te digo que yo terminé. En ese lapso, en ese espacio. Sí. Y entonces en ese espacio. Se dio el chance de... Se pasó lo que tenía que pasar, no sé. Y de ahí regresamos. O sea, siento como que... O sea, sí estaba un poquito incómodo, ¿me entiendes? Como que no pega. O sea, entonces yo cogí. Yo dije, yo me alejé todo. Pasó ese chat. Yo le dije, ah. Incluso le dije al Romel. Le digo, mira, explícame ese chat. Y fue que él me explicó de su boca. Me explicó todo. Que él estaba mal. Que estaba borracho. Que se le vino encima. Bueno, eso es un historia. ¡Ay, ay, ay! Esa es una historia de... Que ella le provocó. Ah, no sé. A veces no puedo decir tampoco exactas las cosas como fue. Pero este man de Romel, si me habló, me explicó. Yo estaba enojada porque sí. O sea, fue como que decepcionante. Como que... ¿Por qué? O sea, ¿quieres rezar conmigo? ¿Pasa eso? ¿Y qué quieres? Entonces, él me dijo, discúlpame, que sí, que... No, nada. Te juro que sí. Es la última vez que te hago esto. Yo con ella nada. No me gusta. No me interesa. Ok. La labia de los hombres. Y los hombres, dice. Entonces, pasó eso. Pasó eso. Entonces, eso me quedó como que... La espinita. Ajá. Entonces, ahí... Eso también fue uno de los motivos como que, ya. Romel conmigo. Chao. Es como la espinita que le ha quedado con la gente a usted. Entonces, eso fue como que dije, romel conmigo. Eso también fue uno de los motivos como que romel contigo de aquí nunca más. Y pasó. Desde... A raíz de eso, su relación se acabó definitivamente. Se iba fracasando. Yo ya me iba decepcionando. Es como que no, no, no. Ya no mismo. Y pasó otras cosas más... Más fuertes. Más fuertes también. Entonces, como que... Eso también fue uno de los motivos también como que chao. Entonces, ahí fue que terminé. Y me quedó eso como que... No, no la espinita sería. Porque en ese momento como que ya fue como que no... No soy hipócrita. Ok. Esa es la palabra. Ok. Perfecto. Hipócrita. O sea, ella sabe lo que hizo. Y tan hipócrita... Hipócrita. ¿Cómo sería? Hipócrita. Viene y me quiere saludar. O sea, sabe lo que hizo, lo que pasó. Porque ella sabe lo que pasó. Entonces, y como que venga y saluda. Hola, vienes. Entonces, como que no. Y yo no. Pues yo me la encuentro. Una vez me la encontré. Porque trabajamos ahora. Trabajamos en la misma empresa. Y yo como que no la saludé. Solo quedé viendo y me fui. Pero no es por... Yo sé que el respeto vale mucho. Claro. Yo respeto a todos. Pero no me gusta ser hipócrita. No me gusta. Ese es el problema. No sé que yo no la saludé. Ese día porque fue una vez. Porque ahí nunca más me la encontré. Porque veo que... O sea... Tratan de no coincidir. No coincidir. Bueno, ella. Yo no. Usted va nomás. Yo normal. Porque yo no tengo igual. Ahora, actualmente, como estoy con mi pareja y el tiempo pasó... Ya sanaste el corazón. Ya es como que... Ya... Ya. Me da igual, la verdad. Aparte como que fueron novios o no fueron novios con Rumble. Ya me da igual también. Es como que ya... Entonces, ese fue el motivo como que no le saludé. Y fue el año pasado. No es que recientemente. Ok. Entonces, fue eso. Ok. El motivo. Mi querida Melissa, tenemos una pregunta. A ver. Que queremos que nos responda con la verdad y solo la verdad. A ver, dígame. Y dice... ¿Le escribiste a Rommel Rap cuando terminaste con el Poli Poli? ¿Cuándo terminé con el Poli Poli? Cuando hubo la... ¿La polémica? ¿La polémica? La verdad. Piénselo bien antes de... A ver, le escribí... No, no, no. Nunca le escribí el Rommel. ¿Segurísima? Fue... O sea... Fuentes pidedignas. Es que había un video que teníamos en común. Ok. Que habíamos grabado antes. Entonces, mi novio dijo... Mi manager, el Cromo, me dijo que... ¿Sub el video? ¿Sub el video? Digo, ya subamos el video como que para hacerlo más fuertito. Ok. Fuertecito. Entonces, ahí... Este... Hubo una conversación, sí. Pero no es que como que interesado. Como que así seamos... No. Pero sí como que una conversación de... Pásame el audio para hacer un video en TikTok. Y nada más. O sea... ¿Nada de... Grabemos contenido? No. O sea, son más como que... Pásame un audio para yo hacer un TikTok. Para hacer polémica. Las fuentes pidedignas nos decían que... Usted le había dicho... Ya pues, Rommel... Hagamos contenido nuevamente. No. ¿Lo niega aquí? Ajá, lo niego. Ok. Más fuerte. Tenemos otra preguntita. A ver qué pasa. Que será mucho de qué hablar, mi querida Melisa. Y leo los comentarios. Y hay muchas personas que nos dicen... ¿Es verdad que el 40% de tu público es de Rommel? La gente dice que Melisa Yumisaka se llegó a conocer por Rommel Rado. Yo creo que si el 40% ahora actualmente... Hablemos del presente. Si fuera el 40% yo creo que ahorita no estuvieran conmigo. Ok. Estuvieran con Rommel. Ok. Pero veo que siguen conmigo y aceptan la relación con el Polipol. Entonces, los que están ahora son mis seguidores. Ok. Porque obviamente tampoco puedes obligar a un seguidor... Quédate aquí. O sea, si saben que ya no estoy con Rommel... O sea, si uno es como tú dices... Seguidor del Rommel tiene que estar con Rommel. Allá. Con su nueva pareja. Porque yo con Rommel no me hablo. O sea... Ok. Entonces, ¿para qué tiene que estar conmigo si es seguidor de Rommel? Entonces, lo que están acá es por mis seguidores... Y los que han permanecido conmigo... Y los que aceptan la relación ahora actual con mi novio. Claro. La mayoría de seguidores... Bueno, hay bastantes comentarios como estos. Y uno de ellos también es... Melissa Yumisaka se metió con Rommel Rap por conseguir fama. Ah, sí. A ver, vamos a aclarar un poquito. O sea... Yo siempre le he dicho al Rommel... En la cara le he dicho... Mira, la gente piensa eso. Bueno, en su momento cuando éramos novios. Que sí, que la gente me dice... Y él siempre ha dicho... No le pones igual a la gente que no saben todo. Yo siempre le he dicho que Rommel es el que siempre me ha buscado a mí. Ok. Cuando yo empecé, él me buscó... Incluso ahorita que trabajas con Chrome, me dijo... Sí, nosotros te conocimos así porque tú estás pegando en TikTok y que te queríamos a ti en un video. Entonces, ahí fue que... ¿Dónde te estabas dando a conocer? Entonces, ahí Rommel me dijo para... ¿Me escribió? Él me escribió a mí. O sea, él para un video musical. Dije, chévere, hagamos... Ahí empezó la amistad. Nos conocimos. Él dijo, hagamos un chipeo. Molestémonos por redes. Yo dije, no, es que yo ya pagué mal con John Valverde. Porque con John Valverde estaba haciendo un chipeo. Entonces, digo, no, es que yo no quiero quedarme como ridícula. Así mismo, como que qué pasó la gente si estaba contigo. Después fui con otra chica. Entonces, yo no quería hacer lo mismo como con eso con Rommel. Y él dice, no, no le pares bola, grabemos. Él es el que me buscó a mí. Yo incluso negaba, negaba, negaba. Y yo no tengo por qué mentir porque yo incluso se lo puedo decir a Rommel. Ok. Tú sabes que tú le buscaste. Tú me buscaste. Entonces, él me buscó y yo no quería. Y dijo, sí, hagamos, hagamos, hagamos. Una estrategia también, ¿no? Quizás él también quería como que crearon. Pero ganaron y ganaron los dos, creo. Entonces, yo creo que ambos. Así como que con John, ambos también. Yo tuve mi público. No es que de la nada cogí un novio con John y ya me hice conocer. Porque yo también tenía mis seguidores. Yo estudio comunicación en ese momento. También estudiaba. Ya era conocida en mi medio. No quizás en todo el país. Pero sí, en mi provincia, en mi cultura. Yo ya era alguien. Mi nombre ya era alguien. Entonces, solo faltaba como que crear contenido ya. Pero yo ya era alguien. Entonces, no es que de la noche a la mañana. Por él, ya soy conocida. O sea, yo siento que a mí no me conocen como que, ah, la novia de John. O la novia de Romen. O la novia del poli. No, ahora yo soy Melissa Yomisaka. Mi nombre ya es. Made in Ecuador. Entonces, yo fui creciendo poco a poco, como te dije. No es que de la noche a la mañana. Incluso algunos seguidores saben que yo empecé. Y algunos influencers que ahora son mis colegas. Porque ahora sí ya estamos al mismo nivel. Porque yo me acuerdo que en ese momento yo le rogaba para grabar. Para salir un sketch. Y estoy hablando de Achuquito. Estoy hablando de Ruba Man. Del team de Nancy. Y yo salía actuando de extra. Aunque sea. Y ellos saben cómo yo empecé. Aunque sea, tomando la manito. Ajá. Entonces, no es que de la noche a la mañana ya fui. ¿Sientes que ya has logrado el mayor de tus objetivos? Sí. Te cuento que sí. Estoy muy agradecida por eso. También por los seguidores. Por mi papi. Por Dios. Por la oportunidad. De las personas que también me han enseñado. Me han dicho, mira, tienes que ser así. Tienes que hacer así. ¿Tuviste que haberte tropezado o caído para llegar? Bastante. No es que de la noche a la mañana a mí se conoce rápido por alguien. O como la gente piensa que ya por él te hice conocer. No. Quizás compartimos seguidores. Y yo con Romel y con John siempre he sido compartir seguidores. Porque yo ya era alguien. Y la gente. Algunos me conocen de dónde he venido. Y cómo fue también mi trayectoria para poder. Así que no sigan inventando. Que sigan. Que sigan hablando. La verdad. Que tú no creas los comentarios negativos. Negativos también te ayudan a visualizar. Y también te ayudan a facturar. Así que. Así es. Estamos curados. Bueno, yo estoy curada. Comenten mal que estamos facturando nosotros por acá. Ok. Mi querida Melissa. Queremos que nos des tu comentario o tu opinión. A ver. Ya hay muchas preguntas que se dicen en redes sociales. Y dice. Que las. Es verdad que las mujeres de los poli poli llevan full cachos. A ver. ¿Qué te puedo decir? Yo por mi experiencia yo no puedo hablar. Ok. Yo tampoco puedo decir que me puede pasar como no me puede pasar. Yo he visto que sí. Si es verdad. Las novias, las esposas de los policías. Obviamente han sido como que cachudas. ¿No? Este. A ti te digo. No, no. Yo a veces sí a nadie. Yo respeto mucho eso. Pero he visto sí. Lo confirmo. Sí he visto. He escuchado también. Pero si voy a hablar por mí. No. ¿Usted llevaría cachos por amor o no? No. Yo no. Yo creo que uno cuando tiene su amor propio sabe lo que vale. Sabe lo que es. Sabe trabajar. Sabe amarse. O sea. Es como que para aguantar a un cacho ser la segunda. O cosas así. No vale. Podemos. Yo siempre sé lo que soy. Trabajo por mí sola. No es que nadie me paga. No es que el poli me paga. Porque la gente piensa que el poli me pagó el lipo. No. Nada. Todo ha sido de mi esfuerzo. Sé lo que valgo. Entonces creo que eso hace a como que no cogerlo poco. Claro. O no sería como que. Coger las migajas. O conformarte sería. Es como decir yo soy la moza. Entonces yo tengo que aguantarme con eso. O decir. Ah. Es que él es así mujeriego. Le voy a aguantar. No. O sea. Yo. Pero recuerde que por ser amable les dicen mujeriego. Ah. Ahí sí lo sé. No. Sí dice. Entonces. Entonces. Sí. Confirmo que sí. Los que yo he escuchado. Sí he visto que son cachudas las mujeres. Pero. Si hablo por mí. No. Hasta ahorita no. Si no me he enterado. Qué bien. Y si en un momento me entero. Él sabe que conmigo. Chao. Ese ratito. Ese ratito. Sin tanto problema. Nos vemos. Y el Dios me ha dicho a mí. Si tú estás enterado. Yo no tengo por qué rogarte. No tengo. Yo. Yo sé que lo que hice. Yo me voy. Entonces. Ya hemos hablado de ese tema también con mi novio. Lo bueno es que tenemos. Es algo más íntimo. Ajá. Tenemos una buena comunicación. Él sabe que me importa mucho. Yo. Yo también sé que me importa mucho. Entonces. Tenemos una relación muy sana. Muy buena. Entonces. Eso. Eso. Eso ha sido. Mucha confianza. Oye. Veo a Melissa. Y me saca muy centrada. Sí. Está. Usted. Ya muy madura. Se pudiera decir. Sí. Pero que he aprendido bastante también. Con el tiempo. Ya. Qué bueno. Qué bueno. De verdad. Creo que también la influencia de tu pareja. Como que te. Es maduro el poli poli. Sí. 24 años. Sí. Es muy maduro. Para que. Ahí. Sí tiene también. Como no toda persona tiene su. También es perfecto. No también. Como persona. Tengo imperfecciones ahí. Pero sí. Sí. Lo considero. Que es uno de los novios. Hasta ahorita. Que he tenido. El más centrado. Más maduro. Sabe lo que quiere. Entonces. Sí. Y por ahí. Un dicho que dice. Que te quedes con la persona. Que te ayuda a sumar. ¿No? No la que te está restando. Todos los días. Sino la que. La que te ayuda a sumar. Oiga. Qué bonito. Que tengas una buena relación. Con el poli poli. Que. Que se estén llevando tan bien. Que conversen. De todo ese tipo de cosas. Y. Y bueno. Tenemos otra preguntita. Por acá. Que dice. ¿Con qué creador de contenido. No grabaría. Melisa Yumisak. ¿Con quién? Yo grabo. Yo grabo con todo. Me gusta con todo. La verdad. Yo ahorita no tengo ningún problema con nadie. Incluso. Algunito por ahí que digas. Empiezan que. Con las personas que han hablado de mí. O me han mencionado. O han hecho que me. Que quede mal. O lo que sea. Porque he visto que sí. Hay bastante por ahí. Bueno. Dos que tres por ahí. Creo que he visto. Dos serían. No. No. Yo no tengo ningún problema. ¿Cuáles son esos dos? Del Mónico y el siguiente es. Que me han mencionado. Ajá. ¿Y tú? Que han hablado. Así como que mal de mí. Ajá. Ha sido Mónico y Elvia. Ok. ¿Grabarías con ellos? Sí. Yo no tengo ningún problema. Mira. Con Mónico. Yo. Bueno. Yo gracias a Dios. Mis padres me han enseñado a mí. Perdonar. Ok. Disculpar. Y creo que eso también es algo fundamental. En una. En tu vida diaria. Si quieres ser profesional. Ok. Entonces. Yo no tengo ningún problema con Mónico. Yo creo que si yo hubiera estado dolida. O con coraje. Yo creo que lo hubiera bloqueado. Eliminado de todas las redes. Yo incluso. Al. ¿Cómo es? Al Mónico. Todavía lo tengo en el WhatsApp. Yo veo sus historias. Como dije. Yo creo que él también me tiene todavía agregado. Entonces. No. Yo no tengo ningún problema con Mónico. Nada. Solo. Hay un malentendido. Que quizás. Este. Ya con el tiempo se puede salir a la luz. No sé. O ya se salió. No sé. Porque tampoco estoy al tanto de eso. Pero yo no tengo ningún problema con Mónico. Si Mónico me dice. Era un chévere. Yo no. Tampoco tengo por qué decirle a Mónico. No. Has mentido. No. Eso no sé. Ya pasó. Claro. Ya pasó. Ya quizás aprendimos. Cuando es momento de aprender. Hemos equivocado. Si nos equivocamos. Ya aprendimos. Entonces. No. Y si hablamos de Ilvia. No. Yo también creo que en su momento fue. Solo yo quería explicarte a ti. Porque yo no le saludé. Como yo dije. Yo no tengo por qué mentir. No es por mala educación. Sino que. En su momento. Porque fue así. Es dolida también. No fue. No es dolida. Fue el año pasado. Creo que fue. O sea. Te dolía ese momento. No es que. En ese momento del que. Cuando era novia de Robert. De Robert. Por eso. Sí. Ahí. Por eso no le saludaste y dijiste. Prefiero mantener la distancia antes de salir con alguna otra cosa. Porque. Ajá. Qué sé yo. Si te acercaba. Te saludaba. Y quizás tú le decías. Oye. ¿Por qué me saludas si hiciste tal cosa? Preferiste. Mantenerme. O sea. No. No tomarla en cuenta. Ya. Es como. Por eso. Fue. Porque ella sabe muy bien que yo antes de cualquier tipo de problema de que de meterse a lo que sea. Yo. Yo con ella le saludaba. Le decía. Oli. Yo no tengo por qué mentirla ni nada. Y ella sabe muy bien que yo no tengo por qué negar eso. Porque yo si le saludaba. Y ella me saludaba normalmente. Porque no hemos coincidido en cierto lugar. Ok. Mi querida Melissa. La pregunta del millón es. Imaginemos que en este momento usted no está con el poli poli. Está soltera. Ya. No tiene a nadie. ¿Con qué personaje del medio usted estaría? Tiene que elegir a uno. Obligación. Ajá. ¿Con quién? Es que ya nadie me gusta. Nadie me gusta. No creo que con nadie. De verdad. No saben que le parezca guapo así. Yo siempre he dicho. Oye. Uno de los más. Quique. Quique mi crush. Siempre he dicho eso. Siempre. Con Quique. Ay, ay, ay. Oiga, mi querida Melissa Yumisaka. Ya para terminar este podcast. Usted está creando un personaje del poli poli ya. Porque la gente por ahí. Poli poli por aquí. Poli poli por allá. ¿Qué han conversado con el poli poli acerca de esto? Porque primero. Tengamos claro que es muy diferente lo que él hace. A lo que tú haces. Y quizás ellos se tienen que ver un poco más serios. Un poco más bravos. Tú tienes que sonreír en cualquier momento. Él. Vemos que tiene. Quizás. Su forma de ser por. Su preparación y todo. Tiene que ser más serio. Toda la cosa. ¿Cómo estás llevando esas dos cosas de la mano? Uy. Sí es un poquito complicado. No te voy a mentir que. Actualmente. Hasta ahora. Sí tenemos un poco de diferencia en eso. Yo soy como que. Como tú es. Soy. Me gusta grabar con ciertas personas. Me ha tocado incluso conversar con John Valverde. Porque sí he conversado ahí. Porque él me ha dicho. Ven. Participa en un video musical. He hablado también con otras personas. Que he tenido chipeo. O contenido muy comprometedor en mi pasado. Y a él no le ha gustado. Sí te lo ha dicho. Sí me lo ha dicho. Hemos tenido como que un poquito. Como que. Ay no me entiendes. No puedo. O no sé qué hacer. O sea. O sea. Hasta ahora sí hay. Es difícil decir. Voy a renunciar a hacer esto. Ajá. Imagínate. Ahorita decir que ya lo logré. Y estoy donde quiero estar. Y mantenerme aquí. Y que llegue alguien. Y le digas. O sea. Por ti renunciaría. Está difícil. No es que él me pide que renuncie. O sea. Pero evitar ese tipo de cosas. Que te dan contenido. Sí. Entonces. Es como que. Por respeto a él. O para no se lo sentir mal a él. Tengo que no hacer eso. Entonces. Ahí es como que me choca. Y sí hemos tenido un poco de indiferencias en ese. Ese problemita sí tenemos. Porque él está en otro mundo. Y yo en mi mundo. Y tú sabes que a veces la polémica también se vive. Claro. Entonces. O hablar quizás con el ex. O hablar quizás con otras personas que ha tenido quizás un chipeo o algo. Y a él no le vaya a gustar. Entonces. Sí hemos tenido ese tipo de problemitas. El poli poli también puede hablar con sus ex. No hay problema tampoco. ¿No? Se ha hablado. ¿Se ha hablado? Ah. Miren nomás. Entonces. Creo que. Creo que sí. Ese. El único error sería en nosotros. Por eso le está involucrando usted a este medio. Claro. Sí. Como que ojalá lo vete. Vete tú también. Para que entienda. Y se ve todo serio cuando llega a grabar con Melissa Yumisake. Sí. Es difícil. Le mandamos un fuerte saludo que nos está acompañando en el segmento hoy de aquí de Entre Tragos. Ha venido escoltada a Melissa Yumisake. Sí, es difícil para él. Sí, le entiendo. A veces sí se me va la paciencia porque no puede. Pero a él es un mundo nuevo. Y vamos a ver qué pasa. Igual uno no sabe qué pueda pasar. Quizás salga a crear contenidos. Uno no sabe. O no. Entonces. Pero sí trato de también que comparta conmigo. Yo vi un comentario que dice. ¿Quién quita el Poli Poli en OnlyFans? ¿No? Ahí vestido de policía. Yo ya le dije. Vestido de policía con unas esposas esposando a Melissa Yumisake. Ya le dije. Si quedas un oli, me das el 50% y yo te doy permiso. A ver. Todo es negocio. Negocio. Aquí todos facturamos. Quizás en algún momento alguna página del Poli Poli. Algún canal del Poli Poli. Estamos en eso todavía. Hay que ver qué pasa. Todavía no está confirmado nada. Hay que ver. Hay que ver cómo va el transcurso del día. Como lo tenemos aquí. Así sea por señas que nos responda. ¿Crearías tú una página de YouTube? De Facebook? De Instagram? ¿Sí? ¿Y OnlyFans? También. ¡Vean nomás! Ya le dije. El 50% me da mil. Oiga. Imagínese esas colaboraciones. El Poli Poli vestido de policía esposándola a usted. Con anaco. ¿Pagarían por entrar a OnlyFans y ver eso? Algo raro, tío. Haciendo el paro. Debatando el paro. Solucionando el paro en Penoli. Se van de paro. Oiga, se pasó. Se van de paro en el OnlyFans. En el OnlyFans. Oiga, mi querida Melissa Yumisaka. Hemos hablado de muchísimos temas que no se habían aclarado por ahí. Pero qué bueno que esté usted aquí en Entre Tragos. Siempre es bienvenida a Entre Tragos. Esta también es su casa. Mi querida Melissa Yumisaka. Lo último. Nos vamos a despedir ya. Algo que nos quiera contar por ahí. Para que la gente... Estamos en el segmento más picante de Entre Tragos. No, nada. Agradecer a Dios, a mi familia, a la gente que me está siguiendo. Y no es que yo vengo ahorita como que a crear más polémicas. No vengo, sino que vengo a aclarar. Para que, obviamente, también tenemos nuestro espacio para aclararnos. Para dar nuestra versión. Y no, nada. Yo me llevo ahorita con todo el mundo. Estoy en proyectos incluso de grabar con Elvia. Porque trabajamos en la misma empresa. Me ha dicho mi manager, sí, graba con ella. Porque la gente te pide. Entonces, la gente pide. No, también. Claro. Hay que también satisfacer a la gente. Entonces, estoy en plan de todavía. No sé si ella aceptará. Una pregunta es... Claro, se me estaba escapando esa pregunta que me decían... Bueno, investigamos con esa fuente y nos decían que... Querías tú acercarte a Elvia, pero te estabas acercando por otras personas. O sea, tú no directamente le decías... Oye, Elvia, ¿grabemos? No, no le he escrito. Hasta ahorita no le he escrito. Mi manager es la que me decía... Habla... Ah, no. Grabemos con ella. Dile... Yo le voy... Ya le voy a decir. Ella nunca me dice... Dile. Sino que ella dice... Ya le voy a decir cuándo puede. Y yo le digo... Ah, ya te dijo cuándo puede. Dice, sí. Estoy como para grabar un podcast con ella. Todavía no confirmamos nada. Elvia, confirme, por favor. Confirme. Las veces que yo he estado por Ambato... Vero, Vero es la que nos organiza todo. Y ella me dice... Graba con él. Aquí está por Quito. Porque no estaba por acá. Y le digo... Ah, sí. Dile cuándo vas. Avise. Es que no va a poder bajar Ambato. Dice. O sea, ya no... Ya no soy yo. Oiga, Melissa. Yo aquí en este segmento de Entre Tragos le tengo una sorpresa. Por favor, que pase Rommel Rap. Que tiene unas preguntitas para usted. ¿Qué pasa? No, mentira. Esto es Entre Tragos. Oiga, qué chévere tenerla acá, Melissa. Sí le ve. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo no tengo nada para hablar acá. Gracias, Melissa Yomisaka. Una vez más por estar acá en Entre Tragos. Esto es Entre Tragos. Recuerda, podcast todos los domingos a las 8 de la noche. Agradecerte una vez más, Melissa, por estar acá en Entre Tragos. Nos vemos en un siguiente capítulo con más cositas que a ustedes les gusta. Esto es Entre Tragos. ¡Chau, chau! ¡Chau!